Música Lo primero que hicimos fue armar una ronda. Música Éramos chicos y chicas de diferentes edades, hombres, mujeres, con el mismo objetivo. Música Había gente que pasaba por arriba y por abajo y no podíamos romper la cadena. Música Había que desenredarse y yo pensé que no íbamos a poder hacerlo. Música Empezamos a buscar la forma y algunos estaban como perdidos y tuvimos que ayudarlos. Música Trabajando en equipo, ayudándonos y siendo solidarios lo logramos. Música En el momento que lo logramos y me emocioné. Música 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 Música